En Antena, Alicia Fuentes con La Mañana, el magazine matinal de Radio Meseta. Los miércoles tu programa Turismo con Encanto es el protagonista de La Mañana en Radio Meseta. Viajamos y descubrimos lugares con Patricia Plaza, aquí en Radio Meseta. Bueno, y de esta manera pues llegamos prácticamente a las 12 de la mañana con 27 minutos y pues empezamos este programa como cada miércoles a miércoles, esta cita que tenemos con Patricia Plaza a estas horas de la mañana, al cual pues le damos la bienvenida. Patricia, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Meseta. Ya Patricia prácticamente de miras y ha entrado en lo que es las fiestas de Navidad, de las fiestas que vienen este mes muy cargado, ¿verdad? Y pues ya la festividad de la otra semana es que se nos ha ido volando. Estamos pues en la Nochebuena, Navidades, fin de año, ¿no, Patricia? Sí, ya estamos a las puertas de la Navidad. Entonces, pues vamos a dar algunos tips y algunas opciones para disfrutar de estas fiestas navideñas. Es nuestro último programa en este año. De año, exactamente, Patricia. Puesto que Patricia también, bueno, se nos incorporó, ya teníamos en proyecto, ¿verdad, Patricia? Hace tiempo ya ha hablado, tal, hasta que arrancamos, porque esto no es lanzarlo por lanzarlo. Pero lleva un proceso, lleva trabajo y pues todo esto para nuestros oyentes de Radio Meseta. Y pues ha sido un trabajo que al final de cuentas pues esperamos, Patricia, ¿no? Que siempre preguntando que sea de agrado de todos nuestros oyentes de Radio Meseta. Sí, esperamos que les estén gustando los programas y tenemos preparados para el nuevo año muchos más. Y nada, pues encantador de que nos escuchen. Sí, y cómo no también de la mano de esta profesional, Patricia Plaza, turismo con encanto. Yo creo que, bueno, yo hablo en lo personal, ha sido un acierto, puesto que Patricia es una conocedora de, viaja mucho y también pues está por todos los lados. Patricia, ¿no? Tú viajas bastante, conoces sitios. Y por cierto, y hablando de sitios, ¿hoy por dónde vamos a ir? Hoy traigo una propuesta que está en la península ibérica. Sí, me gusta mucho viajar y aparte me gusta mucho el país al que vamos ahora. O sea que, bueno, atención a todo nuestro oyente, o sea que salimos un poquito de nuestras fronteras, ¿no? Sí, nos salimos un poquito, pero no nos vamos tampoco muy lejos. Muy lejos, venga. Y vamos dando pincelada a dónde nos vamos. O sea que no nos situamos en España, sino un poquito fuera. ¿Por dónde vamos, Patricia? Pues turismo con encanto hoy nos lleva a Vicela, en Portugal. ¿Vicela? Vicela. Mira, que no solamente viajar a Portugal es ir generalmente por las capitales, ¿no? Esa costumbre que generalmente tenemos los españoles. Pero Vicela, yo la verdad que no lo conocía. No lo conoces. Y tal vez mucho también nuestro oyente no lo conoce, o tal vez sí. Cuéntanos, a ver, Patricia, de este sitio. Qué interesante, ¿eh? Por cierto, vamos a conocer más de Portugal. ¿Dónde se encuentra, Patricia, esto? Infórmanos un poquillo. Sí, bueno, pues se localiza, Vicela está en Portugal, se localiza al norte de Portugal, junto a Guimaraes, a la altura de Oporto. Es mucho más conocido cuando decimos la zona del Algarve, el sur, la zona de Lisboa, por debajo, Setúbal, Lisboa, y luego está en el centro de Portugal un poquito, y luego hacia arriba es donde nos vamos al norte, hacia Oporto. Muy bien. Vale, y conoceremos muchos más sitios que los principales, es decir, pequeñas poblaciones, que más adelante, el año que viene, os llevaré a nuevos sitios. Hoy nos quedamos a la altura de Oporto, como digo, y de hecho está a unos 50 kilómetros. Podemos llegar en tren, en la línea Oporto-Guimaraes, en 50 minutos, más otros 10 minutos que te lleva para llegar a Vicela. Sí, que es cerca de Oporto, ¿no? Sí, 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 está cerquita. En avión, el aeropuerto más cercano es el de Francisco Sá Carneiro, que dista 40 kilómetros de la localidad. Y luego en coche, para los que le gusten conducir, como a mí, pues por las autovías o autoestradas que se llaman allí, la A3, hasta Guimaraes. Y está a 30 minutos de Braga, a hora y media de Vigo, para los que vivan en Galicia. O sea, que está, claro, o sea, que está colindando... Mira, yo la Oporto-Lisboa, pero claro, me está diciendo que está a una hora y media de Vigo, fenomenal, ¿no? O sea, para viajar. Sí, es una ruta muy bonita. Luego ya de Lisboa está a tres horas y media. O sea, que estamos en la parte, si nos queremos situar más o menos también con referencia a España, desde Vigo, hora y media, y a la altura de Salamanca, por ahí arriba, ¿vale? Ya. Se da a conocer al mundo con el eslogan Secretos de un Valle. Es uno de los más jóvenes concellos de Portugal. Vicela se extiende por un área de 24 kilómetros cuadrados, compuesto ahora por cinco freguesías y acorde a una comunidad de unos 24.000 habitantes. El nombre del concello deriva del nombre del río que atraviesa, el río Vicela, que nace en las sierras de Fafe y desemboca en el río Ave, después de pasar por cinco concellos. De los diferentes pueblos que por esta tierra pasaron, fueron los romanos los que más marca dejaron. Aquí damos un poquito de historia. Ya. Su más importante legado fue descubrir las propiedades medicinales de las aguas termales de esta zona. Ay, qué bonito. O sea, que esa zona, yo a ver pregunto porque, claro, no lo conozco, pero ya me da curiosidad imaginaros, pues, esa zona que tiene aguas termales, ¿no? Claro, fíjate que es la zona del sur de Galicia, que toda esa zona es muy rica con respecto a este tipo, a balnearios y aguas termales. Las aguas sulfurosas de Vicela pertenecen a la clase de aguas sulfuradas sódicas de clasificación hidrológica de Durant Fardel, que era un médico y viajero francés que trabajaba con aguas de Vichy, las catalogó como muy ricas en flúor, siendo sus indicaciones terapéuticas pues para dolencias reumáticas y musculoesqueléticas, artrosis, dolencias de la columna, fibromialgia, dolencias de las vías respiratorias, rinitis, sinusitis, bronquitis, asma y dolencias de la piel, como la psoriasis. Date cuenta que siempre que viajamos, pues, oye, no está de más ir a destinos que nos pueden dar la salud, nos pueden mejorar la salud. Sí, además que es de forma terapéutica y sana, de forma natural, puesto que estás nombrando el tema de las dolencias reumáticas, de músculos, y es verdad, eso es lo que dice el tema de las aguas termales, que son medicinales, o sea, que es una buena opción, sí. Uno de los vestigios más importantes de Vicela romana es el puente romano, en la freguesía de Sao Joao, que formaba parte de la vía militar romana que unía las localidades de Braga y Mérida. Fíjate que ya estamos aquí dando más historia. El balneario tiene una arquitectura riquísima que caracteriza a su época, siendo uno de los mejores del país y formado en un cuerpo al centro unido por dos pabellones, formando alas. Las nuevas instalaciones se hicieron sobre 1811, pero este balneario ya data de 1785, o sea, que lleva... Tiene su buen siglo, sí. Sí. Los años dorados de Vicela, en torno al 1892, se viven cuando era localidad privilegiada para ricos de las colonias brasileñas e inglesas. Hacían sus bailes y festejos y así se popularizó como la reina de las termas de Portugal. Incluso el escritor Camilo Castelo Branco hizo referencia en sus libros a estas termas. Así que imaginaros, esto es también una buena propuesta, Patricia, para las vacaciones navideñas. Como decíamos, relax, que muchas veces venimos cargadísimos y con tanto estrés y salud en un balneario con historia que, como lo decías bien, databa ya de los años, de aquellos años de 1700, o sea, que tiene sus buenos siglos, sí. Tiene mucho... Bueno, luego ya empezó a decaer, pues, cuando en los años 20, cuando ya el casino fue bajando del turismo. Durante esta época también se creó uno de los más bellos parques termales de Portugal, hoy recuperado y modernizado para los visitantes. Es considerado como el pulmón de Bicela, gracias a su vegetación, distinguiendo aquí numerosas especies de árboles, algunas centenarias. El parque es un lugar de práctica de deporte al aire libre, así como otras actividades. El Parque de las Termas fue ideado y erigido entre el horticultor portuense Jerónimo Monteiro Loureiro y el jardinero paisajista Jerónimo da Costa, ambos que eran miembros de la Unión de Jardines de Oporto. La concentración de este proyecto se realiza con los mismos moldes que en los parques ingleses. Se pretendía un local donde los artistas pudiesen pasear y respirar aire puro. El Parque de las Termas es un jardín botánico, el más interesante espacio natural de Bicela, siendo una excelente carta de visita para quien se desplaza desde la ciudad en busca de silencio y tranquilidad. Yo he de reconocer que estar paseando por el parque es una auténtica maravilla. Bueno, el sonido del agua, del río. Una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego podéis ver en Google que voy a subir las fotos y algunos vídeos de la iglesia, por ejemplo, el campanario sonando. Bueno, es que es una maravilla. Aquí puedes encontrar vegetación construida por especies raras venidas de Porto desde hace más de dos siglos y un majestuoso lago que durante muchos años constituyó el mayor espacio natural de los habitantes. El Parque de las Termas fue construido entre 1884 y 1886. Y ahora nos venimos a la actualidad porque el nuevo Parque de las Termas se presenta como nuevo Parque de las Termas de Bicela fruto de un proyecto High Tech for Nature para la naturaleza. Permite a los visitantes realizar un tour científico por las especies de flora presentes como paso a paso podrá explorar a través de la tecnología de los códigos QR. No sé si vosotros lleváis la aplicación esta para leer códigos QR. Pues esto es muy interesante tanto para los adultos como para llevar a niños que aprendan porque le haces la foto al panel y el código QR ya te lleva a la especie a la especie que te está explicando de arbórea que es o sabes. Muy interesante, sí. Es muy didáctico. Una propuesta singular presente en el parque para descubrir más sobre el ambiente que le rodea y podrá visitar también y apreciar el herbolario donde están expuestos los ejemplares de las especies y su respectiva información en aquella valoración que es un recurso local y fuente de atracción para el parque y el turismo científico. ¿Vale? Es muy, muy, muy interesante y está muy cerquita, o sea, de lo que son las termas. Sí. Después nos vamos a... ya tenemos naturaleza y tenemos un poquito de deporte, aire libre, salud. Ahora nos vamos al patrimonio religioso porque además del termalismo, otro punto importante de atracción del Concello que ha tenido siempre o ahora es llamado el turismo religioso incluye el hecho de que Vicela está localizado en uno de los caminos de Santiago. El Concello alberga muchas iglesias importantes como la iglesia de Tajilde, construida, concluida en 1750 y en el mismo lugar donde ya existía otra iglesia medieval. También podemos ver iglesias de construcción moderna como la iglesia de Santa María de Infias. La iglesia de Sao Joao es la que está junto al río Vicela y el parque de las Termas. Y ahora nos vamos al monte de Sao Bento, el monte de San Benito. Voy a recitar una inscripción que hay a la entrada por las fechas en las que estamos, pero vamos, es una oración que seguro que todo el mundo escucha o conoce de San Francisco de Asís. Haced de mí un instrumento de vuestra paz, donde haya odio que lleve amor, donde haya ofensa que lleve perdón, donde haya discordia que lleve unión, donde haya división que lleve fe, donde haya error que lleve verdad, donde haya desesperación que lleve esperanza y donde haya tristeza que lleve alegría, donde haya pruebas que lleve luz. Y Señor así que procure más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, pues dándose que se recibe y perdonando es que es perdonado, muriendo que se resucita para la vida eterna. Y esta como es una oración de San Francisco de Asís, que bueno, he rescatado porque es uno de los monumentos, luego veréis las fotos, es una de las frases que hay nada más entrar en, en el, o llegar al monte. Sí, pues esta es la parte religiosa también Patricia, y también no hay que olvidar que hacer deporte, ¿no? Y más que todo en vacaciones o en tiempo de ocio también que viene fenomenal. Sí, mucha gente, bueno, para Sauvento, mucha gente pues sube cuando la romería y también pues nos hemos encontrado como camino al santuario, pues un sendero PR2, que explicaremos lo que son los senderos PR. Es decir, al santuario en la romería se suele subir en procesión y andando, pues lo típico de lo religioso, pero luego también pues puedes subir en bici, hay quads, hay, bueno, diferentes opciones o corriendo. Así que damos unas definiciones que son la de sendero y la de, en concreto, PR para lo que conozcan los oyentes. Sendero. El sendero homologado es una instalación deportiva identificada por las marcas registradas de GR, PR o SL, que se desarrolla preferentemente en el medio natural y sobre viales tradicionales públicos o privados, y que se encuentra homologado por la federación autonómica o territorial correspondiente. Sus características han de posibilitar su uso por la mayoría de los usuarios y a lo largo de la mayor parte del año, pudiendo estar regulado el tránsito por medio medioambiental y o seguridad. El sendero homologado es parte integrante de la red de sendero local, comarcal, autonómico y territorial y estatal por cumplir sus exigencias. Podemos encontrar muchos en España e igual en Portugal, o sea que podemos hacer deporte, enlazar uno con el otro. Sí. Y bueno, Patricia, un poco también hablando también dentro de lo que es Bicela, voy a hablar un poquito, no sé, o tú nos puedes comentar un poco de la gastronomía portuguesa de la zona. Sí, bueno, bueno. Que, a ver, un buen viaje con una buena gastronomía, un buen comer, vamos, es una fusión perfecta y en Turismo y Encanto siempre tocamos el tema un poquito, ¿no?, de gastronomía. Cuéntanos una, ¿qué podemos comer en Bicela?, ¿qué se puede hacer por allá?, ¿cómo funciona el tema de la gastronomía? Para aquellos que todavía no han viajado y me incluyo que no hemos estado por Portugal. Ya va en dos oportunidades, Patricia, te comento como experiencia personal que hemos hecho ahí por viajar a Portugal para la zona esta y no lo he podido hacer, pero me parece muy importante y muy interesante. Muy interesante. La gastronomía portuguesa es muy rica y, vamos, a mí me encanta. Lo típico, por ejemplo, es el bacalao, las carnes, bueno, el bacalao, dependiendo de dónde lo tomas, si es en el norte de Portugal o hacia el interior, pues hay diferentes recetas. Una que me gusta mucho del interior es el bacalao dorada. Bueno, aquí yo os traigo con la gastronomía de esta zona dos opciones que son la visita a Bicela, se completa con una delicia que he tenido la oportunidad de probarla y de ver cómo se hace porque es un producto típico local muy reconocido y que representa Bicela. Se proban las delicias de la tierra, la cocina tradicional, bien acompañada por los néctares de la región, del vino verde, que esto lo hablaremos en posteriores programas, y complementada por el famoso boliñol, un dulce único en Portugal. Las cabezas de Casaliño, la empresa vinícola más antigua y la única productora de vino verde, con sede en el municipio de Bicela. En las bodegas de Casaliño se sirven numerosos vinos como Tres Marías o Casaliño. Y vamos al dulce tradicional de la gastronomía vicelense, que a lo largo de los años se ha distinguido por una merecida atribución a algunos premios. Así ha conseguido el año pasado ser una de las siete maravillas dulces de la gastronomía portuguesa, elegida de entre 14 candidaturas. Este antiguo libris también está presente en varias ferias gastronómicas, donde durante mucho tiempo se ha convertido en un verdadero embajador de Bicela. Sí, como una referencia, ¿no? Una referencia gastronómica. Sí, es un pan rectangular cubierto de caldes de azúcar, y Joaquín Ferreira nació en 1874, bisabuelo del actual propietario del establecimiento Kibón, que fue el creador de la receta del formato del bolillón de pan tradicional, un dulce conventual que comienza a ser servido en mesas señoriales como suplemento de reflexión, y trata de ser una receta simple que tiene como base huevos, harina de trigo y azúcar. Fátima Salgado, propietaria de la pastelería Kibón, da los primeros pasos para la fundación de la cofradía gastronómica del pan de lo tradicional en el 2005, elaborando los estatutos. Aquí veremos luego en las fotos, o si queréis más información, el pan do Pau, la casa do Pau de Adelicia. Es muy interesante ver las fotos y, bueno, sobre todo ir a probarlo. Yo es que como ya lo conozco. Sí, ya has estado ahí. Bueno, entonces terminamos diciendo cuándo ir a Bicela. Sí, y cuándo ir a Bicela y a ver cómo es. Danos datos, Patricia, que tú has estado por ahí. Sí, bueno, ir a Bicela puedes ir durante todo el año, pero yo lo he recalcado aquí en esta fecha, porque el año pasado estuve en la apertura de, han recuperado la Bicela como ciudad natal. Entonces, recalcan en el 2018 esta animación de la Navidad del municipio y lo llaman como una nueva Navidad en el valle. Y fue un verdadero evento, un suceso que tuvo el año pasado con más de 5.000 visitas en la zona hasta enero, que se hace durante todo el año. Uno de los, luego la romería, por ejemplo, de Sao Bento, también se... Se hace una romería. Sí, se hace una romería para San Benito. Y luego la feria municipal, que se celebra el 19 de marzo, como aniversario de la creación del municipio. Y luego las fiestas de la ciudad del Concello es la segunda, durante la segunda semana de la primera quincena de agosto. Pero bueno, antes de terminar con música de Radio de Bicela, que ellos han hecho una música de felicitación navideña, pues os invito a que vayáis este fin de año hasta Reyes, durante todo el mes de diciembre, porque merece mucho la pena el mercadillo navideño, todo lo que se vive en Bicela. Pues muy bien, Patricia. Hemos llegado a la finalización del programa. Nos vamos a despedir con esta opción que es música de natal de Radio Bicela, pues por estas fechas también. Y pues, Patricia, te agradezco tu paso por Radio Meseta. Ya nos vemos a la vuelta. Ya nos vemos el año que viene. Muchas felicidades, felices fiestas para todos. Y nos vemos el año que viene, nos oímos el año que viene. Muy bien. Bueno, Patricia, pues nada, encantada nuevamente de tenerte como cada miércoles. Un abrazo muy fuerte. Y pues nos vamos con este tema musical de Radio Bicela, que es música natal de Radio Bicela, y sé que es como de Portugal. Bueno, hasta luego, Patricia. Adiós. Adiós. Está a llegar o Natal, mesa aparta, conduzuras, pinheiro, colosinhas e a rádio nas alturas. Com a rádio no ar, uma boa companhia, a nossa rádio Vizela, 97.2, a sintonia.